Y profesionales de la salud del Parque de la Industria conmemoran su primer año de servicio en este marco, las autoridades por supuesto que reconocen la labor que han desarrollado. Autoridades de la cartera de salud pública, encabezadas por la ministra María Flores, entregaron un reconocimiento por su profesionalismo a los trabajadores de primera línea asignados al Hospital Temporal 1, en el cual se han atendido a más de 8 mil pacientes diagnosticados con COVID-19. Este 23 de marzo se cumplió un año de la inauguración del Hospital Temporal del Parque de la Industria, primero en ser habilitado por el gobierno para atender la pandemia del coronavirus en el área central. Considero y quiero trasladar en especial a sus familias, a quienes tienen hijos, hijas, padres, madres, abuelos, el valor de haberles permitido luchar esta batalla. No se les reconoce muchas veces a las familias lo que representó en temor el hecho de que ustedes vinieran a un lugar en donde corrían un riesgo. Después de más de 8 mil 300 pacientes atendidos, después de más de 4 mil 300 pacientes hospitalizados, después de haber salvado más de 3 mil 500 vidas. Entonces, ¿qué puedo decir? Su misión ha sido cumplida. Diana Hernández, directora general del Parque de la Industria, comentó que ha sido un año difícil y agradeció la oportunidad de servir a la población de Guatemala. Agradezco a Dios, nuestro Creador, quien nos ha dado la oportunidad de servir al pueblo de Guatemala en medio de esta crisis sanitaria. Quien nos dijo en aquel día, en aquel 21 de marzo, para los que lo recuerdan, esfuércense y sean valientes. Todos han sido muy valientes. Actualmente son 617 trabajadores, los cuales laboran en el Hospital Temporal del Parque de la Industria. Entre el personal figuran médicos, enfermeros, especialistas, laboratoristas, personas de mantenimiento e intendencia.